¿Cuánto genera Yacyretá de energía para todo el país? Bueno, este año vamos a cerrar aportando casi el 15% del total de la energía eléctrica que consume toda la Argentina. Es un número importante, es la mayor proveedora de energía que tenemos en el país. Y con los proyectos de Añacuá, que ya se anunciaron, están en proceso licitatorio, es decir, ampliando la capacidad de generación de energía de la represa, ¿cuánto más se va a aportar al sistema? Bueno, Añacuá van a ser tres turbinas más, más pequeñas que las que tiene la central, y eso va a incrementar cerca de entre un 9 y un 10% de lo que genera actualmente Yacyretá, con lo cual vamos a aportar al sistema interconectado nacional un 1,5% más. O sea, de 15% de la energía total, Yacyretá va a pasar a 16,5%. Exactamente. ¿En qué tiempo más o menos? Bueno, la obra está prevista una vez que se adjudiquen los contratos, que va a ser en el 2019, si todo continúa como hasta ahora, que va muy bien. Cuatro años de construcción, con lo cual estamos hablando en cinco años, y estaría ya produciendo energía. Nuestro país necesita energía, mientras tanto, ¿de dónde va a salir? Porque uno se pregunta, o da la impresión de que todos los proyectos de represa hidroeléctrica han quedado frenados, al menos por ahora. Sí, acá hay que entender, Marcelo, que todos los proyectos de generación de energía son a largo plazo, no se puede generar de un día para el otro, y más con lo que hay que hacer ahora, que sean energías limpias y renovables. No podemos ir más a quemar fuel oil, como se hizo en la Argentina. Y claramente la Argentina revirtió en tres años la matriz energética, pasamos de importar muchísimo a ya exportar gas con todo el desarrollo importantísimo que tiene Vaca Muerta, con lo cual se está apuntando mucho a ese desarrollo, repotencializar la capacidad instalada, nosotros estamos rehabilitando toda la central para tener mejor producción y más confiable. Y también están los proyectos de las represas del sur, que son los dos grandes proyectos que estaban en marcha con capitales chinos, que según tengo entendido, se reactivó ahora después del G20. Mientras tanto, todo aquello que se habló acá de Corpus, Garaví, se hablaba de dos o tres proyectos más, por ahora están frenados. Sí, no están en la agenda de discusión. Claramente la Secretaría de Energía, el otro día estuve con el secretario Iguazel, y hoy el foco está puesto en otro lado, mucho en renovables, se está ampliando muchísimo en la Argentina lo que es solar y eólico, el tema de la energía solar ha bajado muchísimo los costos, con lo cual es muy rentable, y eso sí es rápido, porque un mega de generación se puede, en seis meses, se puede estar ya generando, con lo cual es muy conveniente. No es volumen, porque la generación es poca, pero bueno, la idea es llegar al 20% total de la energía argentina en renovables, entre solar y eólica, obviamente las hidráulicas, seguir trabajando como estamos, pero, y mucho con el gas. La vaca muerta es una de las principales reservas del mundo, y hay que sacarlo, y la verdad que fue una política muy buena tomada por el presidente Macri, donde se puso a todo el sector a trabajar, gremial, empresario y político, y se logró los resultados que estamos viendo. Y en términos de avances del proyecto de vaca muerta, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cuánto estamos generando hoy? ¿Cuánto podemos llegar a generar a futuro? Bueno, como te decía, de gas no convencional es la segunda reserva del mundo, con lo cual tenemos un potencial riquísimo. Tenemos nuestros vecinos, además de la Argentina no lo consume, nuestros vecinos, Chile ya no está comprando gas, no produce gas, además de repotenciar otro tipo de generación de energía, o sea, es un potencial muy grande, pero hay que trabajarlo, son inversiones muy grandes, hay que darle previsibilidad, eso se logró. Hoy, el otro día me comentaba, gente que vino de esa zona, el desarrollo que está teniendo toda la Sorbetón, Neuquén, que es exponencial, arena, me comentaban la cantidad de arena que consume, porque el fracking necesita arena para quebrar la roca, dice que millones y millones de metros cúbicos de arena que están llevando, la construcción, bueno, en fin. ¿Que ni sé de dónde se la llevarán, digamos, de la costa atlántica? Sí, aparte es una granulología muy específica, bueno, movilizó mucho la zona del sur y bueno, hay que sacarlo, digamos, son inversiones a largo plazo, pero ya lo pudimos ver, ya se revirtió, el otro día despedimos el barco importador de gas que tuvo 10 años con muchísimo costo para los argentinos, bueno, esa es la Argentina que están haciendo, que se están sentando las bases para un desarrollo a largo plazo y terminar los vaivenes que estamos acostumbrados. Y en cuanto a Yacyretá, bueno, terminada, digamos, la obra principal de generación de energía, genera el 15% de energía del país, ahora en una ampliación con Añacuá, ¿hacia dónde apunta el nuevo perfil? A usted le va a tocar la transición y el nuevo modelo de Yacyretá, ¿hacia dónde va a ir? Sí, Yacyretá, bueno, está terminando, como te decía, el proceso de Añacuá que está en marcha, también la rehabilitación total de la central, las 20 turbinas están en rehabilitación, hay un proyecto de ampliación de 3 turbinas más también en Yacyretá, esos son los grandes proyectos de generación de energía. Por otro lado, en esta etapa, yo remarco la historia de vida de Yacyretá en 3 etapas, una fue la construcción en sí misma de la central, lo que demandó la obra, que fue muy larga en el tiempo. Demasiado, sí, sí, y costosa. Y costosa, el segundo tramo fue el plan de terminación de Yacyretá, el famoso PTI, que es un poco lo que vivimos nosotros, los posadeños, los misioneros, los encarnacenos, todo el área de inundación del embalse para poder subir la cota para producir a pleno, y todas las obras que se hicieron, eso está terminando. La otra vez estuvimos en la última gran obra de Yacyretá, en la Autovía Santana-Loreto, estuvimos con el ministro Dietrich, y se terminó, se terminó las obras de reposición. Entonces, la tercera etapa que digo yo es, bueno, ¿qué va a hacer Yacyretá? Para la Argentina sabemos generar energía, pero en nuestra zona, como factor de desarrollo para corrientes, para emisiones, cuál es el rol que va a cumplir. Y en eso trabajamos durante todo el año, en crear un plan estratégico a largo plazo, y claramente lo que tiene Yacyretá es un factor de desarrollo para nuestra zona, que ayude a cada uno de los habitantes de nuestras provincias a poder generar proyectos de investigación y desarrollo, de responsabilidad social y ambiental, tenemos un compromiso muy fuerte en el cuidado del medio ambiente. Yacyretá es la única represa hidroeléctrica del mundo que preserva la misma cantidad de tierras que inundó. Nosotros tenemos, Yacyretá compró lo que hoy es el Parque San Juan, que ya pasó a parques nacionales, va a ser un parque nacional en breve. Ayer anunciamos la continuidad en la reserva, en Candelaria, Fachinal y en profundidad de Urutaú, que firmamos un convenio con Temaikén, una fundación tan importante que tiene Argentina que hace preservación, que terminó una etapa de diagnóstico, se encontró muchísima diversidad en ese parque, ahora este año empieza, el año que viene, la hora para abrirlo al público, están poniendo la cartelería, los senderos, el centro de visitantes, va a ser un hermoso lugar, en febrero empiezan las visitas a las escuelas, la educación socioambiental. Nosotros adherimos a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable que impulsa la ONU, 193 países firmaron el compromiso de ir adecuando todas sus políticas de empresas privadas y públicas a tener un mundo mejor al 2030, y esos son 17 objetivos. Nosotros certificamos con la CIFAL, que es una fundación de la ONU, cuatro objetivos para orientar todo el trabajo de nuestra empresa. Uno es energía limpia y renovable, que es obviamente lo que hacemos. Segundo es todo el cuidado del medio ambiente. El tercero es hambre cero, por toda la política social que lleva adelante la CERETA. Y el cuarto es el cuidado de la vida submarina, que es obviamente trabajamos con el agua, tenemos proyectos de fauna íctica, en fin. Ese enfoque va a ser uno de los pilares que va a tener la CERETA de cada futuro. A futuro. Interesantísimo además para profundizar después cada uno de estos caminos que abre todo un mundo en cada una de las cosas. Yo quería tener el tema de la CERETA en claro. Y ahora usted como un hombre de la política, el año que viene hay elecciones, ha sido y es el jefe de campaña de Cambiemos en Misiones. Y tiene un menudo desafío con un, digamos, con un mal momento del gobierno nacional, especialmente en materia de la economía. ¿Cómo analiza el actual cuadro de situación y cuáles son las expectativas que tiene de la política nacional a futuro y del electorado, digamos? A ver, como decía, el año que viene va a ser muy arduo sobre todo para la gente. Va a tener, si se adelantan las elecciones en Misiones, como es el rumor más fuerte, estamos esperando que el gobernador emita el decreto de convocatoria. En marzo dijo que va a ser la convocatoria. En marzo, bueno. Seguramente va a ser anticipada. Entonces vamos a tener las elecciones provinciales, después las pasos en agosto, que ya está el calendario. En octubre las presidenciales. Y si hay balotage en noviembre. Cuatro elecciones casi seguros. Y en la Argentina estaba leyendo que va a haber casi una por año, una por mes, perdón. Una por mes. Que arranca en febrero y terminamos en noviembre. Con lo cual va a ser un año muy político. ¿Y qué expectativas? Y bueno, nosotros claramente estamos terminando un año durísimo desde lo económico. No hace falta ni decirlo. Todos los argentinos lo sentimos. Con una inflación que fue la más alta. Veníamos con un rumbo elegido por el presidente con éxito. Hasta febrero, marzo, abril. Que ahí, bueno, hubo varias circunstancias que quisieron cambiar de rumbo. Pero bueno, lo más importante es que nosotros tenemos un presidente que toma decisiones. Que en el momento duro tuvo que tomar. Una decisión de volver al fondo no fue fácil. Después de la historia que tenemos los argentinos. Pero el presidente no dudó en tomarlo. Y hoy eso se puede ver que se pudo atravesar esta tormenta tan fuerte que tuvimos. Ya la inflación está descendiendo. Las expectativas para el año que viene de casi todos los estudios económicos es que a partir de marzo, abril, el consumo le empieza a ganar a la inflación y va a empezar una recuperación. Y es lo que todos anhelamos. Más allá del partido que uno pertenezca. Queremos vivir en una Argentina previsible, con tranquilidad, con crecimiento. El escenario es difícil. Y bueno, en eso nosotros estamos preparados para seguir dando la cara. Como lo hicimos siempre, Marcelo. Nunca nos escondimos. Como autoridad partidaria de esta provincia y jefe de campaña, usted tiene diálogo directo con Macri, con Durán Barba, con los estrategas de campaña, de Cambiemos. Y además, el análisis de los números con las encuestas. ¿Cómo están viendo el panorama hoy? Y digamos, ¿cuáles son los puntos centrales sobre los que les dicen hay que trabajar? O sobre lo que analizan que hay que trabajar. Sí, a ver, estuvimos viendo bastante. Nosotros terminamos varios estudios de ahora para terminar el año, para ver cómo cerramos y cómo encaramos el año que viene. Hubo una, se notó una recuperación en la aprobación, en la imagen del presidente de este último, de las últimas semanas. A partir del G20 en Buenos Aires. A partir del G20, que fue como, bueno, los argentinos veníamos muy golpeados y fue decir, bueno, estos somos los argentinos, no somos los otros, queremos ir para adelante, para el futuro. Yo creo que se van a jugar muchas cosas, no solamente lo económico, que siempre es una variable importantísima a la hora de decisión del voto, pero creo que también, y es lo que sale en los estudios, la gente también no quiere volver atrás, no quiere volver al pasado, está consciente de que esto es difícil, del escenario hoy es complicado, pero no tiene dudas de que quiere ir por este rumbo, quiere una Argentina integrada al mundo, quiere tener buenos vecinos, no pelearnos con nadie, queremos tener diálogo, queremos decirnos la verdad, aunque sea, aunque cueste, bueno, hay un montón de valores que también la gente está viendo y que creo que va a votar para adelante, hacia el futuro, no volver hacia atrás, y bueno, esa es la expectativa que va a tener la gente para votar, creo yo, en octubre en lo nacional y también en lo provincial. Lo que dice usted en lo nacional y además se lee en las encuestas, digamos que publican los medios nacionales, es claramente una, la gente está hoy, por lo menos llegando a una opción entre Macri y Cristina. Y sí, por lo que uno ilumbra, se está armando una tercera opción otra vez con Massa, que ya fue candidato a presidente, con Solá, bueno, toda gente que fue muy del reunión del cristianismo también, del kirchnerismo, ¿no? Recordemos, Massa fue jefe de gabinete, dirigió el ANSES, Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, ese es el peronismo que se está articulando, al cual adhiere el gobernador de la provincia, Pazalacua, que estuvo en el grupo de gobernadores, bueno, podrá haber otra tercera opción, pero lo más importante es tratar de darles a los argentinos las alternativas, porque en definitiva el que decide el rumbo no son los políticos, sino la gente. Entonces, en eso nosotros estamos enfocados, eso es lo que charlamos con el equipo de campaña nacional, enfocarnos en hacer lo que a cada uno le corresponde en su ámbito de trabajo, enfocar y buscar las mejores propuestas, los mejores hombres, y no tengamos duda que los tenemos y también los vamos a tener en la provincia. Y eso, ¿y qué va a ser que cambiemos en la provincia de Misiones? En la provincia, yo primero celebro como una gran oportunidad el adelantamiento de las elecciones para poder discutir los temas de la provincia. Separado de la nación. Sí, yo prefiero la discusión netamente provincial, creo que hay mucho para hablar en la provincia, hay mucho para visibilizar de este manto de conformismo que nos tiene acostumbrada la renovación y creo que esos temas hay que discutirlos, separados de lo nacional. Por lo nacional vamos a tener dos instancias, las PASO y octubre. Entonces, me parece una gran decisión del gobernador si decide adelantar para discutir los temas. Y ahí vamos a estar preparados, nosotros para marzo vamos a hacer la presentación de todo un trabajo un año y medio de la fundación Pensar, estuvimos trabajando cada uno de los sectores de la provincia, qué vamos a proponer a los misioneros, qué pensamos nosotros en salud, qué pensamos en educación, en el sector productivo, energético. El gran cuello de botella tiene esta provincia para crecer la pésima distribución y transformación de energía que tenemos por falta de más de 12 años de desinversión. Bueno, la renovación gobierna hace 20 años. Esto es lo que dio. ¿A qué se refiere? Y que nos dicen que la salud que tenemos es la mejor, la educación es la mejor y nosotros vemos que no. Entonces yo creo que en Misiones están mucho más. Nosotros los misioneros estamos para más, no para conformarnos con esto. Cuando uno va a las escuelas y habla con los directores, yo trabajo mucho con ellos, me gusta visitar y ves cómo están ediliciamente, cómo el acceso a la educación que tienen es cero, digamos. Nosotros ya se está estamos ayudando muchísimo los directores, las escuelas. Como yo digo, los maestros hoy para mí son héroes porque tienen que en su tiempo libre hacer rifas, vender pollos, cualquier cosa para poder cambiar un foco de su escuela porque el Estado no le da nada. Entonces esa discusión me gustaría darla y la que nosotros tenemos otra visión de la educación, la salud lo mismo. Sacando de los grandes hospitales que construyó la renovación y hay unos de excelencia, en el interior no hay salud. Hay los centros de salud en los pueblos, atiende a un enfermero una o dos veces por semana y después no está más. Se tiene que trasladar 25, 30 kilómetros para ser atendido. La ambulancia es un vecino que le presta el auto. Bueno, esa discusión es la que nosotros queremos dar y plantear y tenemos propuestas para cambiar eso. El otro día estuvo el gobernador de la provincia aquí en estos estudios y él decía que uno de los factores claves, no, no responsabilidad del gobierno nacional de Cambiemos, ni de Cristina, ni de Néstor, sino que desde que se creó la Argentina es su sistema de distribución económico donde los misioneros cuando pagamos impuestos por mes juntamos 7.500 millones de pesos de IVA y de ganancias, eso es el mensual, y mandamos a Buenos Aires. Y por coparticipación viene 2.500, es decir, en realidad el grave problema de misiones es que hay 5.000 millones de pesos por mes que se lo queda a Buenos Aires. Sí, eso es cierto, es verdad, eso viene de un arrastre desde la constitución del 94, que no se discute la coparticipación, Corrientes tiene más coparticipación que Misiones y tiene la misma cantidad de habitantes, este fue el gobierno que más federalismo hizo, les devolvió el 15% que le retenían, nunca recibió en Misiones tantos recursos de nación como en esta etapa, siendo gobiernos distintos, recuerden lo que era antes en el kirchnerismo, el látigo, te doy pero a cambio de otra cosa, o la refinanciación de la deuda que tenía Misiones que cada 3 meses tenía que ir el gobernador a sentarse con los ministros de Cristina al toma y daca si te renuevo o no y así lo tenían sometido a todos los gobernadores, este gobierno no, lo hizo anual, entonces ya se sacó ese peso de encima, o sea, creo que el gobierno nacional hizo muchísimo por los misioneros en ese sentido, falta mucho, muchísimo, hay que reformar, hay que dar reformas estructurales serias en la Argentina que bueno, necesitamos el acompañamiento de los legisladores también. Esa es la pregunta final, ¿piensa que hay espacio para generar algún trabajo conjunto sobre ese tema por ejemplo a nivel nacional partiendo de las provincias y de esta parte? Ya a ver, lamentablemente el gobierno lo planteó de entrada, planteó todos los grandes temas de debate, en algunos tuvimos acompañamientos y en otros no, leyes claves que encontramos una oposición que no estuvo a la altura por especulación política o lo que uno quiera, como uno lo quiera poner, digamos, creo que este año va a ser difícil el año que viene porque es un año electoral pero son debates que hay que darlo, Marcelo, nosotros como, no por un gobierno de Macri que cambiemos el año que viene aunque el gobierno del peronismo vuelva a Cristina, esas discusiones hay que darlas porque estructuralmente la Argentina está encorsetada, si no damos esos cambios estructurales en serio y nos adecuamos a los tiempos que vive la Argentina y que vive el mundo no vamos a tener posibilidad de desarrollo. Se lo pregunto a todos los invitados, como pregunta final, ¿qué piensa y cómo toma este momento de empoderamiento de la mujer argentina esta manifestación que se está dando diariamente de la mujer argentina en todos los ámbitos? A ver, a mí me parece espectacular la participación de la mujer, el empuje de la mujer, tengo dos hijas mujeres, tres hermanas, soy el único varón de mi familia, así que... Así que viene, hace rato viene... Tengo un perro, un macho por lo menos. Viene reeducado hace tiempo. Y siempre digo, a mí me encanta trabajar con mujeres y ojalá haya más mujeres, son las más responsables, tienen la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, trabajar, cortar, llevar a un hijo, volver, ir a la casa, tienen realmente una capacidad, son mucho más ordenadas, planifican mejor las cosas. A mí me encanta esto que está pasando y también, como te decía, tengo hijas, hermanas, el tema del acoso, me parece que esto va a poner un límite definitivamente, la sociedad, los hombres, se van a cuidar mucho más de ese... Atrás de un piropo escondido es un acoso en la calle, el miedo de salir caminando, cruzarte con alguien, te hablo de lo básico que vivimos en un boliche las chicas como la acosan, la manosean, bueno, creo que esto va a ir cambiando un poquito mucho de las cosas, yo celebro esto, pero también hay que tener cuidado porque esto después tiene que transformarse en denuncias judiciales, tiene que haber pruebas, o sea, también hay que buscar un equilibrio desde el Estado y la justicia sobre todo que tiene que actuar, así que yo celebro esto y me parece que es el camino que hay que seguir.